En las navidades todos tenemos recuerdos Ay maldita navidad Ya vienes con tu bullicio Veo que todo se divierte Para mí es un sacrificio Hoy me embarca una nostalgia Este año nadie me abraza 31 de diciembre ¿Cómo estarán en mi casa? Maldita navidad Con tus luces y colores Maldita navidad Solo deja sin sabores Maldita navidad Con tus luces y colores Maldita navidad Maldita navidad Maldita navidad Que me traes tantos recuerdos Maldita navidad Maldita navidad Maldita navidad Con tus luces y colores Maldita navidad Solo deja sin sabores Maldita navidad Con tus luces y colores Maldita navidad Maldita navidad Maldita navidad Maldita navidad Maldita navidad Ay navidad Que me ha dejado tantos recuerdos Y que me ha hecho tantos males Maldita navidad 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 Maldita navidad